Muchas gracias, señor presidente. Señorías, acudo nuevamente ante esta Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León a fin de atender, por un lado, la solicitud de comparecencia número 396, por orden de número, del Grupo Parlamentario Socialista sobre actuaciones específicas de la Junta de Castilla y León en la lucha contra la desbavulación y la número 408 del Grupo Parlamentario Podemos sobre el grado de cumplimiento de la moción número 84 sobre el impulso de un pacto de comunidad en materia de población y, con ello, también, mi solicitud de comparecencia sobre políticas demográficas y sobre este mismo último apartado. Permítame, por ello, que comience mi intervención leyendo textualmente el contenido de la citada moción 84, que es la que trae causa de una de las comparecencias de hoy, aprobada por el Pleno de estas Cortes de Castilla y León en la presente legislatura, en concreto el 24 de noviembre de 2015, y cuyo tenor literal, como digo, es el siguiente. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar de forma inmediata, en el seno del Consejo de Políticas Demográficas y, con las aportaciones de todos sus integrantes, un pacto de comunidad para la lucha contra la despoblación en el que los grupos parlamentarios y los agentes sociales tengan un papel protagonista. Dicho pacto fijará las medidas a desarrollar en el periodo 2015-2020 para la consecución de los objetivos marcados en la Agenda para la Población, una vez hayan sido revisados y cuantificará presupuestariamente los mismos buscando la implicación de las instituciones de los ámbitos comunitario, estatal y local para coordinar una acción conjunta de lucha contra la despoblación. De esta forma, como podrán apreciar sus señorías, el contenido de la mencionada resolución aprobada por esta Cámara se centraba en tres aspectos concretos. En primer lugar, impulsar la participación de los grupos parlamentarios y de los agentes sociales en el seno del Consejo de Políticas Demográficas. En segundo lugar, actualizar el instrumento de planificación en materia demográfica de Castilla y León hasta el año 2020 en el seno de dicho Consejo. Y, en tercer lugar, trabajar desde Castilla y León para que las políticas demográficas ocuparan un lugar preferente en la Agenda europea, nacional y local, trascendiendo así el mero ámbito de nuestra comunidad autónoma. Por ello, pasaré a continuación a repasar cada uno de estos tres aspectos que forman parte del contenido de la mencionada moción. El primero es el impulso de la participación en el Consejo de Políticas Demográficas. Tras la aprobación de la moción mencionada, se procedió a iniciar, por parte de la Junta de Castilla y León, los trabajos para impulsar el Consejo de Políticas Demográficas y la participación en su seno de los grupos políticos y los agentes sociales, de acuerdo con lo aprobado por esta Cámara. Como consecuencia de dichos trabajos, el 25 de abril de 2016 se constituyó formalmente el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León como instrumento de coordinación de carácter consultivo y deliberante y como cauce de participación de las distintas instituciones y agentes sociales en relación con las políticas de población, de integración de inmigrantes y de emigración. El Consejo se puso en marcha como un sistema de participación social, tanto para la ejecución y seguimiento de las medidas establecidas en la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, como para la propuesta de nuevas actuaciones desde la convicción de que la Agenda ha de ser un instrumento dinámico. El Consejo, tal y como establece el decreto número 39 barra 2016, por el que se modificó el decreto número 4 barra 2015, por el que se creó y que regula su funcionamiento y organización, cuenta con representación de las distintas consejerías del Gobierno de la Comunidad, de la delegación del Gobierno en Castilla y León, de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de las organizaciones agrarias, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, de las universidades públicas, así como de distintos organismos que ostentan la representación sectorial en ámbitos tan diversos como las cooperativas, la economía social, la juventud, el turismo, los autónomos o los grupos de acción local. También tienen presencia en este Consejo las asociaciones de inmigrantes, diversas organizaciones no gubernamentales, las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y las asociaciones de inmigrantes retornados. Como observarán, pues, sus señorías, la primera parte de esa moción ha sido cumplida e, incluso, la participación propuesta se ha visto incrementada de forma notable, dotando de este modo un papel protagonista que se reclamaba inicialmente para los agentes sociales y para los grupos parlamentarios, extendiéndolo también a un amplio y diverso elenco de representantes de la sociedad civil. Ahora bien, como es natural, la participación más o menos activa y protagonista de cada uno de los representantes depende ya de cada cual, de su decisión y su dedicación personal. El segundo de los puntos era el consistente en la revisión y la actualización de las medidas a desarrollar hasta el año 2020 en la Agenda para la Población. Como saben, sus señorías, la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 fue aprobada por Acuerdo 44-2010, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, al objeto de afrontar los retos demográficos en nuestra comunidad mediante el impulso de diversos proyectos legales, planes, planes, acuerdos sociales y actuaciones concretas bajo una filosofía y metodología común. Superado el ecuador de vigencia de esta Agenda y tal y como se pedía en la moción aprobada por estas Cortes en noviembre del año 2015, se sometió al Consejo de Políticas Demográficas el inicio del proceso de revisión y modificación de la Agenda para adaptarla a la situación económica y social cambiante, lo cual se aprobó por parte del Consejo en su reunión de 25 de abril de 2016. Con dicho objeto, como sus señorías recordarán, se constituyeron en el seno del Consejo de Políticas Demográficas cuatro grupos de trabajo, jóvenes, familia, empleo y dinamización económica, inmigrantes y ciudadanos en el exterior. Cuatro grupos en los que se invitó a participar a las distintas entidades presentes en el Consejo. Y en cada uno de los grupos se valoraron aquellas nuevas medidas cuya incorporación a la Agenda se consideraba más oportuna, así como todas aquellas que debían ser modificadas o suprimidas de las ya existentes. Las propuestas de los respectivos grupos de trabajo fueron sometidas a la consideración del Consejo de Políticas Demográficas celebrado el 16 de junio del pasado año 2017 y fueron aprobadas por la Junta de Castilla y León el pasado 31 de agosto, pudiendo ser consultadas las medidas y el conjunto de la Agenda actualizada a través de internet por cualquier persona que pudiera estar interesada, accediendo a la página específica de la Agenda para la Población en el portal web de la Junta de Castilla y León. Toda vez que la agenda está disponible en la web, me permitirán, sus señorías, que no proceda a la lectura detallada del documento, ni siquiera un análisis detallado de su contenido. Baste señalar que, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida moción para la modificación de la Agenda, se celebraron 11 reuniones de los grupos de trabajo, a las que asistieron un total de 198 personas que pertenecían a 42 entidades u organizaciones miembros del Consejo, entre las que se encuentran, como saben ustedes, los grupos con representación parlamentaria. Pero, una vez más, señorías, como es natural, cada participante es, lógicamente, responsable de la mayor o menor actividad desarrollada en dichas tareas. Y, de hecho, a las reuniones de trabajo asistieron únicamente representantes de dos grupos parlamentarios, a los que quiero agradecer su esfuerzo, contribución y aportaciones. Como fruto de estos trabajos, resultaron afectadas 110 medidas de la Agenda, siendo suprimidas 11, incorporadas 55 nuevas y modificadas 32, además de otras 12 en el texto introductorio. Como podrán comprobar sus señorías, también esta segunda parte de la moción ha sido debidamente cumplida, al haber sido fijadas las medidas a desarrollar dentro de la Agenda, con el horizonte 2020, tras la revisión de la misma en el seno del Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León. Cabe señalar, además, en cuanto respecta a su cuantificación y contemplación presupuestaria, que la totalidad de las medidas, las ya preexistentes, las modificadas y las nuevas introducidas tras la revisión de la Agenda, cuentan con el debido reflejo en las partidas correspondientes de los presupuestos de las consejerías afectadas para cada una de las anualidades y que han sido aprobadas por esta Cámara por las Cortes de Castilla y León. Anualmente, de hecho, venimos procediendo a evaluar la ejecución de estas medidas de la Agenda para la Población y, al igual que ya presentamos la ejecución correspondiente al año 2016 ante el Consejo de Políticas Demográficas celebrado el pasado 16 de junio de 2017, la evaluación correspondiente al año 2017 tendrá lugar en la próxima reunión de este Consejo. Y el tercero de los puntos era impulsar desde Castilla y León una mayor implicación de las instituciones comunitarias, nacionales y locales en la lucha contra la despoblación. De acuerdo con lo comprometido en la tercera y última parte de esta Moción 84 y siendo plenamente conscientes de que la batalla contra la despoblación no puede librarse a solas, como también se refleja de la propia moción, hemos venido también procurando, desde el inicio de la legislatura, que los problemas poblacionales ocuparan el lugar que merecen en el debate europeo, nacional y local. Durante estos años, señorías, Castilla y León considero que ha realizado un papel de liderazgo al respecto tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito estatal. Así, por ejemplo, por lo que respecta al ámbito europeo, las principales actuaciones que se han realizado y solo por contemplar lo efectuado en esta legislatura serían las siguientes. La primera de ellas, el 16 de junio de 2016, el Pleno del Comité de las Regiones de Europa aprobó por unanimidad un dictamen sobre retos demográficos, cuyo ponente fue el presidente Juan Vicente Herrera. Recordarán, sus señorías, que sobre dicho dictamen tuve la oportunidad de comparecer a petición de algún grupo parlamentario ante esta misma comisión el 4 de mayo del año 2017. Otro ámbito, lo sabrán ustedes, en el ámbito europeo, es que la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, coordina el nuevo grupo de trabajo sobre despoblación y envejecimiento de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa, CALRE, creada por acuerdo del plenario celebrado en Varese, Italia, el 25 de noviembre de 2016. Un grupo de trabajo formado por 16 parlamentos regionales de cinco Estados miembros, España, Bélgica, Alemania, Portugal e Italia, cuyo principal objetivo es que la Unión Europea establezca una estrategia global que integre las consideraciones demográficas en todos los ámbitos políticos y que tenga reflejo directo en la configuración del futuro marco financiero europeo posterior a 2020 y de cuyos trabajos dio cuenta la presidenta de estas Cortes en la Asamblea Anual de la CALRE celebrada en Sevilla el 9 de noviembre de 2017. También y dentro del ámbito de la Unión Europea, una europarlamentaria de Castilla y León, Irache García, ha venido desarrollando un papel activo en los trabajos del Parlamento Europeo en esta materia. A este respecto, quiero recordarles que la eurodeputada compareció también ante esta misma Comisión de Empleo el 2 de noviembre de 2017 y que yo mismo asistí a un debate en el Parlamento Europeo sobre política demográfica de la Unión, celebrada el 27 de septiembre de 2017, siendo Castilla y León la única región española invitada como ponente en el Parlamento Europeo, dado el interés que otras regiones europeas manifestaron en conocer nuestra experiencia de gestión en esta materia. Y también en el ámbito europeo, muy recientemente, el pasado 6 de marzo, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios representados en las Cortes firmaron el acuerdo para la formulación de propuestas a la consulta de la Comisión sobre los fondos de la Unión Europea en el ámbito de la cohesión, solicitando en este pacto, entre otros, la consideración de los indicadores demográficos y una estrategia europea para corregir los desequilibrios territoriales en el marco de las políticas de cohesión, con especial referencia a la PAC. Esto, como les digo, en cuanto al ámbito europeo se refiere. Por lo que respecta al ámbito nacional, en primer lugar, el presidente Herrera tuvo también, como recordarán sus señorías, una labor de impulso determinante en la aprobación de un acuerdo de la Conferencia de Presidentes de España, un acuerdo sobre desafíos demográficos, el 17 de enero de 2017, considerando necesaria en este acuerdo la elaboración de una estrategia nacional para los retos demográficos. Asimismo, y también en relación con este asunto, para la elaboración de la mencionada estrategia se acordó constituir un grupo de trabajo entre diversos departamentos ministeriales, comunidades autónomas y Administración local. El grupo de trabajo, presidido por la comisionada para los retos demográficos, Edelmira Barreira, nombrada por el Gobierno de España el 27 de enero de 2017 a raíz de ese acuerdo de la Conferencia de Presidentes, tiene la encomienda de abordar iniciativas en relación con los jóvenes, la familia, la natalidad, los flujos migratorios, el desarrollo rural y los retos del envejecimiento. Desde Castilla y León hemos remitido a la comisionada el nuevo documento de actualización de la Agenda para la Población, con el fin de aportar criterios y experiencia para la elaboración de esta estrategia nacional. Y, asimismo, esperamos que en la nueva estrategia se puedan incluir determinadas medidas que figuran ya en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018 y que están relacionadas con la lucha contra la despoblación, entre las que quiero destacar particularmente el esfuerzo del cheque de natalidad, previsto como 600 euros adicionales de deducción en el RPF, la nueva deducción de cheque guardería de hasta 1.000 euros al año en el caso de madres trabajadoras y en el caso de niños menores de tres años, también como deducción en el RPF, la ampliación del permiso de paternidad hasta alcanzar las cinco semanas, la dotación del plan 300% para extender la banda ancha y las nuevas ayudas del plan de vivienda que refleja una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes que son los que tienen más problemas de despoblación. Por otro lado, y también en lo que tiene que ver con el ámbito nacional, Castilla y León participa activamente en el Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos, FREZ. En el año 2013 fuimos socios fundadores de un grupo integrado en la actualidad por ocho comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Castilla y León. Y, asimismo, nuestra comunidad autónoma, también en el ámbito nacional, ha impulsado reuniones de trabajo multilaterales en las cuales se han alcanzado acuerdos sobre población con otras regiones. Así, quiero recordar aquí la declaración institucional de Oviedo de 4 de diciembre de 2017 entre Asturias, Castilla y León y Galicia y la declaración institucional de León, de 19 de febrero de 2018, entre los gobiernos de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León. Y, finalmente, y también en el ámbito nacional y como reflejo del papel de nuestra comunidad, un senador autonómico por Castilla y León, elegido por esta Cámara, Ignacio Cósido, preside la Comisión Especial del Senado sobre evolución demográfica en España, constituida el 1 de marzo de 2017 y que, en sus trabajos de desarrollo, ha realizado ya diversas reuniones en territorios con problemas de despoblación, algunas de las cuales se han celebrado en Castilla y León, como ustedes conocen. Y, finalmente, por lo que respecta al ámbito local, que sería la tercera parte de la moción referida, hay que señalar que la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León tiene y ha tenido una especial relevancia en el Consejo de Políticas Demográficas constituido, donde ocupa la vicepresidencia y ha desarrollado un papel muy activo en la definición y en la aprobación de la actualización de la nueva Agenda para la población. Y, precisamente, también con la Federación Regional de Municipios y Provincias y sus órganos rectores, hemos venido celebrando distintas reuniones, la última de ellas, precisamente el pasado 28 de febrero, para tratar sobre el desarrollo del plan de empleo local de tanta importancia para combatir la despoblación que acucia de forma especial a determinadas zonas del ámbito rural. Y, además, la Federación Regional de Municipios y Provincias está participando activamente, a través de la Federación Española, en el Grupo de Trabajo sobre la Estrategia Nacional sobre Retos Demográficos. E, incluso, como ustedes saben, la Federación ha preparado ya un documento específico al respecto. En definitiva, señorías, también se ha cumplido con el mandato de esta tercera y última parte de la moción 84 en esta triple vertiente europea, nacional y local a la que hemos venido implicando en la lucha contra la despoblación. El trabajo realizado ha dado lugar a varios documentos, pactos y acuerdos cuyo contenido no he detallado en esta intervención, pero que están a disposición de sus señorías y que pueden ser tanto objeto de consulta como objeto del debate posterior. En particular, entre los más relevantes de estos documentos y pactos, que reflejan, además, la posición de Castilla y León en materia de demografía y lucha contra la despoblación, quisiera destacar los siguientes diez. Primero, la Agenda para la Población, actualizada con la referencia temporal 2020, por acuerdo 44-2017, de 31 de agosto de la Junta de Castilla y León, y previo el recorrido y la participación en el ámbito del Consejo de Políticas Demográficas y de sus respectivos grupos de trabajo. En segundo lugar, el dictamen del Comité de las Regiones sobre la respuesta de la Unión Europea al Desafío Demográfica, del que fue ponente Juan Vicente Herrera y que fue aprobado, tras su elaboración y enmiendas por parte de los que lo decidieron, por la unanimidad de los 350 miembros del Comité en el Pleno de 16 de junio de 2016. En tercer lugar, el Acuerdo de la Conferencia de Presidentes, celebrada en Madrid el 17 de enero de 2017, sobre la elaboración de una estrategia nacional frente al reto demográfico y que, como les he dicho, Castilla y León tuvo un papel de impulso muy activo en el acuerdo en esta conferencia. En cuarto lugar, los documentos de trabajo preparatorios de la Estrategia Nacional, como, por ejemplo, el tratado en la reunión del Grupo de Trabajo, de 14 de junio de 2017, sobre envejecimiento y longevidad. En quinto lugar, las declaraciones y los acuerdos alcanzados en las reuniones del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos y, particularmente, las celebradas el 28 de octubre de 2016 en Cuenca y el 26 de junio de 2017 en Teruel. En sexto lugar, los acuerdos multilaterales suscritos en encuentros celebrados con otras comunidades autónomas, como son la Declaración Institucional de Oviedo, de 4 de diciembre de 2017, de los Gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León, y la Declaración Institucional de León, de 19 de febrero de 2018, de los Gobiernos de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León, en ambos casos con la presencia de los propios presidentes autonómicos. En séptimo lugar, los documentos emanados del Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa, Calre, que preside Sibila Clemente. En octavo lugar, los informes de trabajo de la Comisión Especial del Senado sobre Evolución Demográfica en España, que preside Ignacio Cossidó. En noveno lugar, el informe de la eurodiputada Irache García, presentado el 23 de octubre de 2017 en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo sobre el despliegue de instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para abordar el cambio demográfico. Y, en décimo lugar, y muy reciente, el acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de estas Cortes sobre propuestas a la consulta de la Comisión sobre fondos de la Unión Europea en el ámbito de la cohesión, que incluye un importante pacto en materia de acuerdos demográficos y de lucha contra la despoblación. En definitiva, señorías, abordar las causas y consecuencias de los cambios demográficos es tarea de todas las Administraciones, tal y como recoge la propia moción, y exige el esfuerzo conjunto y la colaboración de todos. Por ello, continuaremos trabajando en este triple sentido, siendo conscientes de que en materia demográfica es preciso hacer mucho más, pues la despoblación es un problema muy serio que reclama toda la atención posible. Hasta aquí, por tanto, esta primera parte de mi intervención referida a las actividades de la materia en relación con lo efectuado en esta legislatura. Y, a continuación, si me lo permiten, sus señorías, apuntaré cuáles son las líneas estratégicas de actuación que deben inspirar nuestra actividad como comunidad autónoma en materia demográfica, que es el contenido de la otra solitud de comparecencia y que, a mi juicio, estas líneas estratégicas de actuación se deben sustentar en cuatro ejes esenciales. El primero es la creación de empleo y la actividad económica. El segundo es la calidad y equidad de los servicios públicos y la cohesión social. El tercero son las políticas territoriales y la ordenación del territorio. Y, en cuarto lugar, las acciones en materia de conciliación y apoyo a la familia. Por relatar cada uno de ellos, en primer lugar, es evidente que combatir los problemas demográficos precisa propiciar la generación de actividad económica capaz de crear riqueza y empleo, que, en última instancia, es lo que permitirá, a su vez, mantener unos servicios públicos de calidad y un posible repunte poblacional. Donde no hay empleo no puede haber población. Por eso, la mejor política en materia de población es la creación de empleo. Y, por tanto, señorías, venimos poniendo todos nuestros esfuerzos de lucha contra el desempleo también al servicio de la lucha contra la despoblación. Todas las medidas en materia de empleo y desarrollo económico de nuestra comunidad están basadas en dos grandes ejes de actuación. Por una parte, la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el trabajo, que elaboramos sobre la base del consenso con los agentes sociales y económicos más representativos de nuestra comunidad autónoma y que constituye la columna vertebral sobre la que se asienta nuestra planificación de políticas activas de empleo hasta el año 2020. Una estrategia que apuesta firmemente por seguir trasladando la recuperación económica a la creación de empleo y a mejorar su calidad, todo lo cual es imprescindible para fijar y atraer población. Y, por otra parte, el Acuerdo de Comunidad para la Reindustrialización, rubricado el pasado 29 de marzo de 2017 por el presidente de la Junta de Castilla y León y los principales grupos parlamentarios representados en esta Cámara Autonómica, reconociendo el Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 como el instrumento de referencia sobre el que se articula la Estrategia de Impulso a este sector, que incluye el compromiso de que el gasto público en I+, D+, I alcance el 3% del gasto no financiero del presupuesto de las consejerías para 2019 y el reto de que la actividad manufacturera alcance un peso del 20% sobre el PIB autonómico al finalizar el horizonte temporal marcado en el plano. Como pueden apreciar sus señorías, ambos instrumentos de planificación tienen como horizonte temporal el año 2020, que es precisamente el mismo horizonte temporal establecido para la Agenda para la Población y el mismo horizonte temporal acordado por esta Cámara en la moción 84. De forma concreta, en cuanto respecta a las políticas de fomento del empleo, como bien sabéis señorías, venimos desarrollando actuaciones especializadas por razón del territorio, siendo muy conscientes de la configuración de nuestra comunidad autónoma y de los problemas de despoblación que algunas zonas presentan. Nuestros esfuerzos, en ese sentido, para impulsar la cohesión territorial y hacer frente a los problemas poblacionales, se han centrado en mejorar los fondos económicos y las contrataciones que van dirigidas al Plan de Empleo Local, que anualmente aprueba la Junta de Castilla y León, mediante acuerdo con los agentes económicos y sociales y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y ya en esta legislatura, todas las contrataciones se están efectuando a jornada completa, ya un mínimo de 180 días, y en este año 2018, manteniendo estas características, hemos materializado un nuevo Plan de Empleo Local, aumentando los fondos hasta los 55,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% para la prestación de servicios de interés general, mediante programas coordinados con las entidades locales que contribuyan al mantenimiento del empleo, al aprovechamiento de los recursos autóctonos y los sectores emergentes, y, con todo ello, a la necesaria dinamización económica y social del territorio de Castilla y León. Estas actuaciones, en el marco de una política consensuada, están dando como resultado la creación de 58.300 empleos desde el peor momento económico de nuestra comunidad y la bajada de la tasa de paro, desde el 22,7% al 13,7% entre el primer trimestre de 2013 y el cuarto de 2017, de forma que el 62% de las personas que perdieron su empleo lo han recuperado ya. En segundo lugar, señorías, esas indispensables tareas de generación de actividad económica y, por ende, de empleo en nuestra comunidad deben acompañarse de la garantía de unos servicios públicos de calidad y equidad y de la mejora, asimismo, de dichos servicios públicos en el territorio y en el mundo rural en los términos previstos en las leyes de ordenación del territorio que hemos impulsado y pactado en los últimos años. La población solo es posible fijarla donde hay unos servicios públicos de calidad y equidad. Por eso es tan importante la valoración que sobre los mismos realizan entidades independientes, algunos de cuyos informes se han publicado recientemente. Así, la calidad de nuestros servicios públicos está contrastada por instrumentos como el informe PISA, el barómetro sanitario o la valoración de la atención a las personas dependientes en el conjunto de España. A estos factores de calidad y equidad es preciso añadir otros factores de actividad y cuantitativos de los servicios públicos, especialmente los vinculados al mundo rural. Así, quiero destacar que hemos acercado la atención primaria de salud a 1.400 núcleos de población con menos de 50 habitantes, algo que solo hacemos en Castilla y León. Hemos mantenido unidades educativas en el medio rural con solo cuatro alumnos. Hemos articulado un sistema de transporte a la demanda que atiende a un millón de personas en más de 3.500 localidades. Y presupuestariamente, además, hemos sido capaces de recuperar el nivel de gasto anterior a la crisis de las tres consejerías gestoras de servicios públicos. Todo ello creo yo que tiene una relación directa con el ámbito demográfico. Es necesario, en definitiva, seguir profundizando en la equidad y calidad de los servicios públicos, que, como recientemente señaló el presidente Herrera, son la bóveda y la justificación del autonomismo útil, además de mecanismos indispensables para enfrentarnos a los retos demográficos. En tercer lugar, señorías, es necesario también ahondar en las políticas territoriales. Y, en tal sentido, quiero animarles desde aquí a alcanzar el consenso imprescindible para aprobar el proyecto de ley que desarrolla la zonificación rural en materia de ordenación del territorio y que fue ya remitido a esta Cámara por el Gobierno autonómico hace bastantes meses, por cuanto creemos que esta iniciativa contribuye a garantizar el mantenimiento de los servicios públicos de competencia autonómica y la gestión de las competencias municipales en el medio rural, esenciales también en la lucha contra la despoblación, que era, además, uno de los objetivos básicos de las leyes acordadas en materia de ordenación del territorio. A combatir el delectivo y el poblacional se enfocan también, además del plan de empleo al que ya he hecho mención, actuaciones territoriales específicas, como las orientadas a los municipios mineros de León y Palencia más afectados por la reestructuración de la minería del carbón, o el plan de dinamización de la provincia de Soria, puesto en marcha en especial atención hacia una de las provincias españolas, junto con Cuenca y Teruel, que son reconocidas como mayor problema demográfico por su bajo nivel de densidad. Y también son imprescindibles en este ámbito territorial las políticas de desarrollo rural por su contribución a fijar población en los núcleos rurales, donde jóvenes y mujeres deben adquirir mayor protagonismo como activos clave en la dinamización y modernización de la agricultura, tal y como hemos reclamado y acordado con el consenso de todos los grupos parlamentarios de estas Cortes y las organizaciones profesionales agrarias, en el documento suscrito hace unos días, en solicitud de una financiación suficiente de la política agraria común, fijando una postura común de comunidad que sería deseable hacer extensible también a otros ámbitos. Acuerdos como estos, señorías, son los que nos inspiran, convencidos de que el trabajo conjunto para afrontar nuestros retos demográficos contribuyen a fortalecer las actuaciones en nuestra comunidad. Y, finalmente, señorías, creemos necesario, como cuarto eje, que ante los retos demográficos es preciso seguir abundando en las políticas de conciliación y de apoyo a las familias. En el ámbito de la conciliación debemos trabajar para hacer compatible el empleo con la vida personal y familiar. A mi juicio deberíamos plantearnos el objetivo de considerar las políticas de conciliación como el quinto pilar del estado de bienestar, junto con las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales y dependencia. La aprobación el pasado 15 de febrero, dentro de los acuerdos del diálogo social, de un plan en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2018-2020, que compromete casi 6 millones de euros para estas políticas, mediante el desarrollo de un conjunto integrado de medidas orientadas a impulsar la conciliación de vida personal, familiar y laboral y fortalecer la igualdad de oportunidades, van en esta dirección. Y también quiero hacer mención al anteproyecto de la que será la primera ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de España, anteproyecto de ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Un anteproyecto que fue presentado conjuntamente en el marco del diálogo social el pasado 26 de marzo, la semana pasada, y que regulará medidas de apoyo que permitan compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada de los trabajadores, facilitando el desarrollo de su proyecto vital y garantizando las mismas oportunidades para mujeres y para hombres. Entre sus medidas se contempla la obligación de que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales aprueben periódicamente planes para el fomento de la conciliación tras la aprobación por la Junta de Castilla y León de un plan regional. Espero que este proyecto de ley pueda contar con su apoyo, el apoyo de esta Cámara, y que de esta forma la primera ley de España de esta naturaleza una al consenso social ya alcanzado, el consenso parlamentario. Cabe igualmente señalar, en el ámbito de las políticas de apoyo a la familia, el refuerzo que en el año 2018 han tenido las medidas fiscales de apoyo a la familia, con actuaciones como, por ejemplo, el fortalecimiento de los incentivos a la natalidad en base al acuerdo alcanzado entre la Junta de Castilla y León, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular, aumentando la deducción en el IRPF en el tramo autonómico por nacimiento del primer hijo en 300 euros y duplicando el importe de la deducción para familias numerosas también como deducción en el IRPF. Se trata, en definitiva, de continuar trabajando en todos los ámbitos descritos para tratar de paliar un problema estructural como es el de despoblación, caracterizado, como recientemente manifestó el presidente Herrera, por el envejecimiento de la población y la falta de reemplazo de los jóvenes, un problema que afecta también de lleno al conjunto de España y a la mayoría de los estados de la Unión Europea. Por ello, venimos reclamando y lo seguiremos haciendo dos cosas. Primero, que las instituciones de la nación y del conjunto de la Unión Europea se impliquen a fondo para que este problema ocupe un espacio de mayor relevancia en la agenda pública, como lo viene ocupando en Castilla y León desde hace años. Y, en segundo lugar, contribuir también a un nuevo modelo de financiación autonómica y de financiación europea que garantice la equidad y calidad de nuestros servicios públicos y que haga de nuestro territorio un lugar atractivo donde trabajar, invertir y vivir. Les animo por ello a todos, señorías, a trabajar juntos, como hemos sido capaces de hacer en gran parte hasta este momento, para poder lograr este objetivo común. Muchas gracias.